Agus Dímelo baby Súbeme el del dembo Tú pones el ritmo, yo pongo el flow Que para eso es que vengo yo Abre paso y pon atención Que lo que yo trago, baile pa' que se pegue Esto pa' la nena, también lo nene Que si no te gusta, me va y me viene Hoy vamos a soltar los huesos pa' que perdi Esta comita completa, la disco repleta Nos vamos en un viaje, pero sin maleta Cinturita rápida, modo metralleta Ratatatata, lo que yo tengo se respeta Se prendió, esto se prendió Llamen a los bomberos que ahora sí que se jodió Jacketa de cuero, estilo rock and roll Todo el mundo tranqui, tengo todo bajo control Se prendió, esto se prendió Llamen a los bomberos que ahora sí que se jodió Jacketa de cuero, estilo rock and roll Todo el mundo tranqui, tengo todo bajo control Súbeme el día al demo Tú pones el ritmo, yo pongo el flow Que para eso es que vengo yo Abre paso y pon atención Que lo que yo trago, baile pa' que se pegue Esto pa' la nena, también lo nene Si no te gusta, me va y me viene Hoy vamos a soltar los huesos pa' que perdí Suéltate Suéltate Que el bajo esta noche domine tu cuerpo Atrévete Te reto a vivir el momento Súbeme el día al demo Tú pones el ritmo, yo pongo el flow Que para eso es que vengo yo Abre paso y pon atención Que lo que yo trago, baile pa' que se pegue Esto pa' la nena, también lo nene Que si no te gusta, me va y me viene Hoy vamos a soltar los huesos pa' que perreen